Corazón de miel Mejor arráncame la vida Dime que solo es una triste pe... Se los dije ya... Que hay que empezar a preocuparnos menos Y a disfrutar más porque la vida va rápido Demasiado rápido Como este año Que me lo llevo en el corazón por siempre Yo estoy pa' esta pa' ti Y tú te me quitas Te hablo que pique Te la chamaquita Y me pregunto Ojalá y el verano nunca se acabe Nunca se acabe Baby vamos a... Agradecido de todos los momentos lindos que pude disfrutar Y de todas las personas que fueron parte de ella Ya estamos ready para empezar el 2023 And with that The 2022 season Comes to an end Good night ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!